Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo poner la alarma en el motor de la moto G32. Para eso hay que abrir la aplicación Reloj. Y luego en Reloj, más abajo, abrimos Alarma, aquí. Y ahora aquí aparecen nuestras alarmas añadidas al dispositivo. Aquí podemos añadir otra alarma más. Entonces ponemos hora, luego pulsamos Aceptar. Y aquí podemos elegir Repeticiones, elegimos Días, de esta manera. Aquí podemos cambiar el sonido de la alarma, activar y desactivar vibraciones. Y también creo que etiquetar la alarma. Bueno, y después de eso, la alarma ya está puesta, está activada aquí. Aquí podemos desactivarla y si queremos eliminarla, pulsamos aquí más abajo, Eliminar. Y ya está la alarma, ya está eliminada. Muchas gracias por ver el vídeo. Te entre comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.